¡Romina! ¡Romina! ¡Sí, Romina! ¡Romina! ¿Qué? ¿Se conoce todo el mundo esta caimina? ¡Ya! Pero da la casualidad que esa galina no corrió, ni voló, ni cacareó. ¡Pero cátame, no! ¡No! 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 Mi gallina siempre está cacaraqueando. Hoy el huevo el agua está cacaraqueando. ¡Hostia! ¡Hostia, Camila! Por lo que pase esto. Dígame, me lo pide ella. Que si fuera por ti. Ahora mismo avisaba que un día a un niño usted me avisaba preso. ¡Ay no! ¡Por Dios! ¡O también no! ¿Pero cómo alguien se va a encarnar con un pincelado, señora? ¡Ja! ¡Pregúntele a su mujer! ¡El boda y la lechuga no viene para casa! ¡No se enamora! ¡Pregúntele a su hija! ¡El maldamento de lo que dice es que hay que ganarles espancos por el sudor de la frente! Pero tu marido se lo ha ganado con el sudote de enfrente Gracias por ver el video